Bueno, hoy vamos a aprender a cambiarle la fibra a lo que es a una motocicleta de dos tiempos que es a una DT de dos radiadores hablamos de la DT200R entonces vamos a aprender a cambiar lo que es la fibra y acá tenemos lo que es la fibra esta es la fibra para poderla cambiar bueno, como les iba comentando, vamos a hacer el cambio de una fibra una fibra para la DT200R que es esta que tenemos aquí entonces hay que proceder saltando primero este tornillito que está justamente aquí realmente tenemos el tornillador muy chiquitito pero el tornillo lleva bien notamos que ya se mantiene bastante húmedo entonces vamos a hacer el cambio de esta fibra bueno, como les iba diciendo con ayuda de un destornillador como este vamos a proceder a jalar esta copita hay que jalar obviamente la fibra se va a quedar adentro, no se va a venir pero tenemos que sacar este tubito de ahí entonces ahí tenemos tenemos este taponcito así es como sale esto es como un cono un cono de lomo pero adentro adentro queda lo que es la fibra nos llevamos a la cara lo que es la fibra por acá ponemos eso y vamos a ver si logramos extraer la fibra esperando que no se pegue ahí viene lista la fibra del terminal así es como sale y así es como se mira ya prácticamente estaba pidiendo un cambio entonces hay que sacarla de acá la de acá la estuvimos lubricando también con aceite aceite o un aceite para que el clutch se pueda mantener mucho más suave para entonces vamos a ver como seguimos chameando hay que limpiar un poco lo que es el cono este cono hay que limpiarlo un poco porque se siente grasoso la de toda la mezcla de estas motos tiende a quedar aquí entonces aquí entre la fibra entonces lo más correcto es limpiar limpiar muy bien para que quede lo más chamear posible entonces así es como se mira esto a veces para aquellos que no no conocían yo sé que la mayoría de las motos son en cuatro tiempos hacen las motos de cuatro tiempos pues prácticamente no tienen este problema que ya no trabajan con mezcla solo con gasolina pura pero en el caso de estas moticas que hoy día ya casi no hay prácticamente ya casi no hay entonces estas de mi preferencia son las más preferidas para mí mi estética y estilo entonces ya si se logra ver así que la verdad no cuesta mucho limpiarlas entonces vamos a proceder a envolver este cono o esta parrilla díganmelo así con la fibra nueva bueno vamos a ver cómo lo sale bueno una vez que ya tenemos el cono limpio tenemos que proceder a medir a medir más o menos este esta fibra va a ser de 24 de largo 24 centímetros ahora que quede detalladita no tan azocada ni muy floja más de 24 centímetros de largo por unos 14 de ancho entonces en aquello para el que no sepa y no quiero que se lo complique luego procedemos cortar aquí vamos a cortar un toquecito más afuera de lo normal para que tenga espacio de recuadrón toque de las paredes y estamos acá ahí ya tenemos siempre nos sobran pedacitos como estos entonces esto ya prácticamente no sirve lo vamos a envolver a envolver para que ustedes vean cómo se procede en estas casas aquí lo más correcto sería darle la vuelta vamos a envolver por acá lo hinchamos a esta orejita porque tiene la orejita y giramos recuerden no puede quedar ni muy floja ni muy azúcar debe quedar apenas algo así ves lo que ya les decía apenas un toquecito para que ajuste no puede ni quedar ni muy azúcar ni muy floja si queda muy floja te va a escapar mucho aceite entonces lo más recomendable en estas casas una fibra como esta es que quede flojita pero apenas a la medida para que para que le ayude también al sonido tiene fibra queda muy ajustada prácticamente la moto saca mucho más ruido va a sonar más feo y no nos va a gustar entonces lo más correcto es que quede bien ajustadita apenas al tope para que el sonido sea bastante agradable entonces vamos a envolver y vamos a proceder a engancharla a terminarla bueno vamos a proceder a lo que es la montada de la fibra hay que darle la vueltica en toque para que pueda ajustar bien y la sobregiramos ahí va la fibra ahí va hay que moverla de lado a lado no siendo que ella entre hasta adentro después empezamos a buscar que un tornillito aquí no se si lo logra mirar pero este tornillito tiene que ir pegado con este otro entonces vamos a seguir hasta que entre entre calculamos y vamos a ver a ver ahí tenemos necesitamos el borde y listo ahora vamos a conseguir el destornillador junto con el tornillo entonces este tornillito debe ir enganchado justamente ahí para que quede amarrado eso sería lo que es el cambio de una fibra para motocicleta de dos tiempos es una motocicleta de dos tiempos para una DT200R tenemos que lavarla y vamos a proceder a arrancarla para que usted la escuche así es como se escucha ahí tal vez por el vivo cosas así pero así es como se escucha el sonido de estas motos las motocicletas prácticamente no no bota humo el humo que bota es demasiado leve es demasiado poquito entonces prácticamente casi no echa nada así es como se logra mirar estas motocicletas las motos de dos tiempos como les decía ya casi no hay son muy pocas estas motocicletas bueno hasta aquí este video espero que les haya gustado sacamos el rato para cambiar lo que era la fibra a esta motica esta motica prácticamente es bastante buena en comparación modelo de ella entonces espero que les haya interesado y espero que le haya servido a las personas que se dediquen digamos a hacer este tipo de cosas o trabajo yo le llamo trabajos o habilidades que uno tiene entonces esto es una cosa muy sencilla que se puede cambiar fue lo que fue cambiando esto terminando ya le cambiamos la fibra entonces tenemos que le haya servido y muchísimas gracias a todos ustedes que nos están mirando la verdad ya hace un poquito prácticamente ya no quedan ya no quedan ya no quedan la verdad ya no estas son muy pocas entonces muchísimos saludos y hasta la siguiente y eso no son los